¡Pfff! ¡Pfff! ¿Qué es el grisalón? ¡Pfff! 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 Duelan antes que caiga el sol Quemando caucho al rotar Guardianes nocturnos Cabalgando en acero Queda solo una reunión Y un encuentro más Aventura en cada recorrido Y dejando todo al andar Viven siendo olímpes Y carabarro de fierro El placer de acelerar A un encuentro más Viajeros 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 En el que Viajeros Viajeros ¡Suscríbete al canal! Viajeros, 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 viajeros... Ya sé que dice algo.